¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y este es un avance de lo más importante que abordaremos esta tarde en unos momentos más en la transmisión en vivo a las 2.30 de la tarde en Facebook y en YouTube. Hoy es un día trascendental para la diplomacia y para la economía mexicana. Se sientan a negociar finalmente los equipos de trabajo, los de Donald Trump en los Estados Unidos y los que envió el presidente López Obrador a Washington. Van a tratar de llegar a un acuerdo en dos posiciones que parecen absolutamente irreconciliables. La de la exigencia del presidente Donald Trump de que México acabe de un plumazo con la migración y con el narcotráfico y la propuesta que lleva Marcelo Ebrard de que mejor el gobierno de los Estados Unidos invierta en proyectos productivos en el sur de México y en Centroamérica para contener ahí, para ponerle una especie de tapón al flujo migratorio que viene desde Centroamérica y con esto tratar de darle una solución y una salida. Hoy se verá si los resultados y las negociaciones son positivas y productivas o México tendrá que iniciar una etapa de relación distinta con los Estados Unidos, por lo menos en un marco de guerra comercial con las implicaciones que esto tenga. Vamos a hablar también de lo que ayer el gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis presentó como un plan de endurecimiento de las medidas ambientales aquí en la capital del país y que tienen como objetivo reducir importantemente la circulación, desde el impedir que las placas de los automóviles con placas foráneas de todo el país puedan circular en la Ciudad de México entre las seis y las diez de la mañana, en restringir el otorgamiento del holograma doble cero que ahora cualquier automóvil nuevo puede tener, la idea es que más adelante estos solamente los puedan obtener ciertos automóviles nuevos, concretamente híbridos y eléctricos y esto tendrá un impacto mayor no solamente en temas ambientales sino en temas económicos y de movilidad en una ciudad que está ahorcada y una ciudad que no tiene capacidad por donde se le vea para poder movilizar a millones de personas que necesitan desplazarse para llegar a hacer sus actividades y que si bien la mayoría utiliza el transporte público pues solamente el pensar que muchos dejen de usar su automóvil y se incorporen a la red de usuarios del metro o del metrobús que está completamente saturado, la pregunta es ¿y cómo se le va a hacer? y si el metro estará listo en dos o tres años en sus proyectos de ampliación para dar atención a toda esa gente. Vamos a hablar de las lluvias por supuesto, sigue el mal tiempo y hablaremos de lo que está pasando en el estado de Guerrero, la denuncia que hacen cadetes de la policía en ese estado, se supone que con la entrada de la Guardia Nacional y próximamente la presentación del gran proyecto de modernización de las policías, pues este tipo de cosas deberían estar ya en el pasado pero están más presentes que nunca, lo cual nos puede dar una idea de lo complejo que va a ser que este tema se resuelva en el corto plazo, pero lo analizamos juntos, los invito a las 2.30 de la tarde, los espero.